¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Hay fuerte como la muralla y grande de corazón También tenemos fútbol y no solamente playa Y a pesar de tantos males, Bolívar al campo sale Los chicos, sus 23, son campeones nacionales ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Es el fútbol mi pasión, mi Bolívar campeón